¡Suscríbete! Está cercada a recoger el refrigerio, la merienda. ¡Suscríbete! 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 Esa es una muela grande, la luna que es tan grande, yo hace mis hijos para hacer mis hijos, para ver si es como creador. ¿Qué es esta? ¡Uy! ¡Uy! La hembra, que las dos cuentas son más parejas, ya. Y la hembra maternista. Que un sangre se puede amar hasta dos veces de paja. Muy bueno, que bacano. Apataron y superían el volano. Cantan elegantes, diferentes canciones. Grupo, festival de acordeones. Qué bien se siente ser de aquí. Que chimbalan del coco en el cocleo. Eh, eh, la vida del Cangrejo, la vida de un quinto del Cangrejo es de 4 a 1.2 años. Eh, cuando ellos están llegando a su periodo, pues de interés, ellos le salen una mancha franca en acaparazón. Ya, entonces, eso quiere decir que ya son unas buenas actividades. Ahí se puede... Entonces, la idea del Cangrejo no es que no se pueda comer. O sea, el Cangrejo es que no se puede cometer una mancha franca. La idea es no, más de todo, no comerse la tendra. Ya que la vez la mamá se ponen los huevos. Eh, algo curioso del Cangrejo es que el Cangrejo solamente apareja una sola vez a la Cangrejo. ¡La Cangrejo aunque no se pueda comer! ¡Ostras, tanto! Es que el Cangrejo no es así. ¡Yo si tu la maté! Yo soy un Tungurabu 4M3, no siento a pesar de los problemas. Yo, te siento muy contento. Aquí no importa la raza, no tratamos con hermano. Entre paisa costeño, los ríos, los chocuan. Si respira amor, mucha paz, armonía. Ahora más de gozaderas, por si tu no sabías. Vivimos de hermana donde está gran economía. La pesca, la cultura, y también ganadería. Acá un clima. Y nos casas, siente muy bien. Así que yo te invito a pagar tu gozo a también. En la hermosa playa que rodea toda el golfo Mi tierra adorada, mi sentimiento hermoso Se formó la rumba, la vaina está buena Aprendemos un pico, aquí en la verbena Si quieres pasarla fenomenal Te invito a Arboleta a disfrutar de su volcán Un pueblo que sueña Que siempre sonríe Un sentimiento de amor Que nos ríe Que se escuche mi canto Mi alto hasta el cielo Para que a mi pueblo Le sirva de consuelo Duraba que lucha Que nunca se calla Que para firme Hasta ganar la batalla Tierra de encanto Suelo de magia Que da su fruto Y su amor se contagia Un pueblo que sueña Que siempre sonríe Un sentimiento de amor Que nos ríe Que se escuche mi canto Mi alto hasta el cielo Para que a mi pueblo Le sirva de consuelo Que nunca se calla Que para firme Hasta ganar la batalla Tierra de encanto Suelo de magia Que da su sol Que la suelo es un chico Que la suelo es un chico Encontrar Se lo encontró la profe Donde un árbol fue cortado entre retoños Hay un tesoro escondido A la entrada del paraíso A la entrada del paraíso